En Ambato, Ambato, Urbano, música, videos, entrevistas, arte, todos los jueves de 11 a 13 horas por www.culturatungurahua.com Síguenos a través de la radio de la Casa de la Cultura Tungurahua, porque Ambato está bien representado. Se hace frío en esta celda. Digamos a nivel de sonido, pero ya lo supimos solucionar aquí en este momento. Muchísimas gracias entonces a todas las personas que están conectándose. Vamos a dar nuestra información aquí en Ambato, Urbano. Estamos informando aquí desde la ciudad de Ambato a través de www.culturatungurahua.com y a través de Facebook Live. Vamos a pasar a saludar inmediatamente con nuestros panelistas. Muy buenas tardes ya para esta hora de la tarde, cuando son las 14 horas con 22 minutos. Muchísimas gracias, señorita María José, por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lenin. Buenas tardes, Alejito. Y a todos quienes nos están viendo por las redes sociales, un saludo fraterno. Bueno, pues estuvimos con un invitado hace un ratito. Lastimosamente, como dice, tuvimos un pequeño desperfecto técnico, pero aquí estamos para, como todos los jueves, darles toda la información pertinente de los acontecimientos que se están suscitando en nuestro país. Exactamente. Muchísimas gracias, señorita María José. Vamos a darle el paso también a nuestro compañero Alejandro Escobar. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con toda la audiencia. Y gracias por estar ahí, ¿no?, pendientes. Vamos a hablar un poquito al micrófono, Alejito, porque... En las mejores familias pasan todas estas situaciones de esos pequeños imperfectos. Pero bueno, ahí estamos ahí, al pie del cañón, trabajando para ustedes y también para la comunidad ambateña y ecuatoriana. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a iniciar ya con la información que es lo que nos compete. Información que se va generando a esta hora de la tarde, 14 horas con 23 minutos. Acompañándoles también a nuestros queridos oyentes en el almuerzo, ya sea en el lugar de trabajo o quizás iniciando sus labores aquí también, apostándolo todo por esta ciudad que va progresando. Aún estamos con el paro, aunque estamos con el paro, un saludo también a las personas que están ahí trabajando, poniendo su granito de arena para que todo esto salga. ¿Qué nos puede contar para esta mañana, señorita María José? Tenemos esta situación del paro nacional, ¿verdad? Sí, bueno, estábamos aquí conversando un poquito con los panelistas y con el invitado con el que estábamos. Estábamos observando y leyendo los 10 puntos que la Conalle ha tomado como base para exigir cambios radicales al gobierno del señor presidente Lazo, ¿no? Guillermo Lazo. Entonces, estábamos dialogando un poquito de eso. No sé si me permite, vamos a leer los puntos. Claro que sí, vamos. ¿Sabe que para eso mismo están los medios de comunicación, para transmitir también este tipo de información? Hoy en día no estamos transmitiendo la información como es habitual acerca de la música urbana, pero nos unimos a lo que es el sentir público, al sentir social, de transmitir también la información que se va dando para nuestro Ecuador. Por favor, adelante. Claro que sí, tenemos 10 puntos que son los ejes principales con los que la Conalle ha pactado dialogar con el gobierno. El número uno dice, no más subida del precio de los combustibles. Oiga, esto discrepa un poco, ¿no? Porque a veces ese mismo rubro es el que dice que nos mantiene al Ecuador. No soy un experto en economía, tampoco soy un experto en hidrocarburos. Somos informadores y, bueno, ¿qué me tendría que decir, tal vez, María José, acerca de este primer punto? Bueno, le leo lo que tenemos aquí de primera mano como noticia. Dice reducción y no más subida del precio del combustible. Le pido que hablemos del micrófono porque... Ahí, ahí creo que me escucha mejor. Hasta que se escuche aquí en la cabina. Eso. Congelar el diésel a 1,50 y la gasolina extra y ecopaís a 2,10. Derogar los decretos 1158, 1153, 1054 y entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio, agricultura, campesinos, transportistas y pescadores. Este es el primer punto que los representantes de la Conalle están exigiendo al gobierno del señor Lazo. Un punto importantísimo a tratar porque ustedes saben, ¿no? Que obviamente cuando sube la gasolina, pues que es prácticamente la matriz energética y productiva de nuestro país, suben todos los insumos, todos los alimentos. Y para nosotros, pues es un punto bastante de discrepancia, ¿no? Porque por una parte tenemos como postura de que obviamente si subió es porque necesitaba el Estado esta inyección de capital, pero por otra parte también está siendo bastante difícil para el pueblo poder subsanar este trabajo de poder costear la gasolina a estos precios. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado la situación porque, sí, ¿no? No, reclaman ellos una… o sea, que se mantenga, ¿no? El precio de la gasolina. Como lo dijo, es que ya también el gobierno había dicho, ¿no? El año pasado, porque estos 10 puntos se presentó hace el año pasado, entonces no cumple, ese es el problema. Y, bueno, nosotros trataremos de estar un poco en un lado neutro, ¿no? Neutros, sí, neutros. Pero es un poco difícil por tantas mentiras que se ha venido dando y todo. Sí, se han generado bastantes promesas al pueblo ecuatoriano que no se han cumplido y, por otra parte, también hay unas exigencias que son un poquito inalcanzables por la economía y la estabilidad que tiene el país actualmente, ¿no? Y por eso mismo es el diálogo, pero de lado y lado es como que están renuentes así. Diálogo que está siendo bloqueado por la noticia del día de ayer que el presidente de la República de los ecuatorianos, el señor Guillermo Lazo, se encuentra con COVID actualmente y está trabajando en su palacio a puerta cerrada, ¿no? Siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Se dice, según Diario El Comercio, que es una persona sintomática y que, bueno, gracias a las vacunas no está teniendo mayores estragos, pero, sin embargo, se está pegando al protocolo. No se ha reportado hasta ahora cuál es la variante con la que el señor presidente se encuentra, pero, pues, es una de las justificaciones o de las cosas que están sucediendo hoy por hoy. No se sabe si es simplemente para mediáticamente bloquear el diálogo. Es que ya no se cree. Exacto, ya no se cree por tantas cosas que nos ha dicho el señor presidente o, en realidad, está pasando por esta difícil situación, por esta enfermedad que nos ha paliado tanto al mundo entero en los últimos años. Y de ser verdad, bueno, quiero, o sea, también hay que mandarle humanamente un abrazo, sí, que se mejore. Claro, claro, y, bueno, ante esto también queda la duda, ¿no? A veces los gobernantes, ya de que están ahí con todo el pueblo encima, ellos sacan siempre el cartel de estoy con COVID, no se me acerque, por favor. Bastante criticada la acción del señor presidente por lo que pasó ya Lo que pasó en pandemia, ¿no? Con cierta persona que también tuvo COVID y que, pues, hizo este tipo de anuncios en meses anteriores, ¿no? Bueno, pasemos al segundo punto, Mojito. Claro, el segundo punto dice, alivio económico para más de cuatro millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero, en bancos, públicos, privados y cooperativas. No al embargo de los bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago. El punto número dos. Mojito, quisiera escuchar su opinión acerca de ese punto. ¿Está bien o está mal? Bueno, pues, es bastante… este es uno de los puntos que a mí me desestabiliza bastante porque yo no estoy muy a favor en este punto porque, si bien es cierto, el banco, por lo general, hace préstamos hipotecarios, ¿no? Hoy ellos se van a asegurar siempre de esta forma que haya el cumplimiento de las obligaciones económicas y el embargo no es algo que se ha venido dando de ahora, sino de muchísimo tiempo atrás con otras administraciones y pero sí un poquito con el tema de la regulación de las tasas. Recordemos que somos un país que ya ha pasado por feriados bancarios y que ha tenido bastante crisis económica, no solamente por la administración de los presidentes, como mucha gente lo dice y proclama, sino que en realidad es una crisis mundial, incluso hay crisis alimenticia mundialmente y pues costear y subsidiar ciertas cosas como la gasolina, el gas, para el Estado ecuatoriano ha sido bastante difícil, ¿no? Aparte que también tenemos un sostenimiento educativo fiscal que me parece que no es el mejor del mundo, pero que está el Ministerio de Educación todo el tiempo invirtiendo y que por otra parte también tenemos un Ministerio de Salud que está invirtiendo en el pueblo, no como en otras administraciones que se ha visto y ha llegado, pero pues como le digo es difícil ponernos en esta posición y exigir que haya la falta de los embargos, por ejemplo, porque obviamente como empresas privadas que son los bancos que trabajan dominados por gente privada, pues obviamente ellos como negocio van a querer asegurarse el cobro de los rubros, ¿no? Y es importante más que todo analizar este punto porque si todo se sube igual los mismos intereses están ahí y rápido cae, amanece, como se dice, cae, anochece y pa, ya te vienen a cobrar, ¿no? Y eso es un poco lo complicado para la gente que en sí, y es mucho, muchas personas que a raíz del COVID y de la pandemia hicieron créditos y hasta ahora no pueden pagarlo. Lo que sí sería un poquito doble es la parte que dice exactamente renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés. En sí no sería la reducción completa de la deuda ni no quitar el bien, ¿no? Pero hasta 3 mil dólares, sí, es que en el primer punto, cuando en el año pasado dijeron, ¿no? Hasta 3 mil dólares, si alguien que deba hasta 3 mil dólares no se le iba a cobrar y ahora no pasa eso. Imagínese si fuera de esa manera, pues obviamente también estaríamos condenando a empresas privadas a la banca rota porque son millones de ecuatorianos que hacen microcréditos y pues obviamente no es muy dable. Claro, pero no quieren ni analizar, ese es el problema, no quieren ni analizar eso. Y eso es el problema, o sea, también, por ejemplo, dice, o sea, cuando no la deuda ya, que no quieren hacerlo, pero no analizan, o sea, no analizan ni siquiera planes de pago, nada, o sea, si debes mensualmente 200 dólares o 200 dólares, ya te vamos a cobrar. Yo creo que el tema del refinanciamiento, pues es un punto muy a favor de esta petición que están haciendo los señores de la CONAIE, porque obviamente el refinanciamiento liberaría a muchísimas familias, como dice, a más de 4 millones y pues sí, ¿no? Sin embargo, es un poquito difícil conseguir el tema de que no hay embargos de viviendas y ese tipo de cosas. Claro, es complicado. Seguimos, el tercer punto, precios justos en los productos del campo, específicamente nos detallan leche, arroz, bananos, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más. No al cobro de regalías en las flores, para que millones de campesinos, pequeños y medianos productores puedan tener garantía de sustentación y continúen produciendo. Mire, qué importante esto. ¿Qué le parece a usted, Lenin, en este punto que acabo de leer sobre los precios justos en los productos del campo? Me parece acertado también, porque ese es uno de los puntos, digamos, estratégicos de nuestra economía en el Ecuador y me parece que han sido descuidados en los últimos años y hoy en día se está dando un poco de auge a esto y deberían, me imagino, darle como mayor prioridad a ese sector. ¿Qué me dice usted, Alejandro? Claro, es que lo que pasa es que yo esta semana he estado viendo siempre las noticias y todo para venir a darles información desde la fuente, porque eso es lo que nos quieren caracterizar a nosotros es desde la fuente hacia ustedes, buena información, porque también hay la guerra de medios, ¿no?, de desinformación, entonces ahí nosotros tratamos de ser lo más imparcial por bajar a la fuente. Entonces, Leonidas y Isa decían que hace 20 años están con los mismos precios, o sea, no ha subido, o sea, del productor. Obviamente ya… El intermediario es otra cosa. El intermediario vende, él especula. Exacto. Por ejemplo, yo me voy al campo y le compro a un productor de leche, ¿no?, entonces le compro a 32 centavos porque eso es lo que vale ahorita el litro de leche. Sí, de 32 a 40 está fluctuando. Entonces, él por traer hacia la… Ciudad. A la ciudad y ponerle bonito su eslogan, su logo, y por vender, un dólar. Entonces, ¿cuánto están ganando? Y a ellos, a los pequeños productores siguen pagando lo mismo. Entonces, y les alzan la gasolina. Los insumos incluso, ¿no? Insumos agrícolas se cortan. Entonces, siguen pagando lo mismo. Entonces, ahí es el problema, que eso es lo que están reclamando también. Sí, bueno, yo pienso que se debería sentar a dialogar, porque obviamente sí es justo para el productor que haya un pequeño incremento, pero tampoco que sea un impacto brutal al pueblo, porque obviamente ustedes se pueden imaginar que, como decimos del intermediario, pues todavía más va a abusar si hay un incremento a él desde el productor. Pero sí, se debe tomar en cuenta que nosotros vivimos prácticamente, nos alimentamos de todo lo que el campo produce, y es… o más bien yo impulsaría, no sé, se me ocurre, una apreciación personal, abrir más en las ciudades ventas directas desde el productor al consumidor, como se daba antes en las ferias estas que había los domingos. Sí, lo hay, pero como digo, o sea, el alto costo de la gasolina ya no pueden venir para acá. Y aparte de eso, pongámonos a ver que los espacios cada vez son más reducidos, no se les da tanta cabida en la ciudad, y no se hacen continuamente o se hace una planificación para que sean proyectos sustentables a largo paso y factibles. Ya ya estamos viendo, o sea, la mala comunicación que tienen los alcaldes con el Segoviar. Sí, se me ocurre a mí, por ejemplo, que tendríamos que sentarnos en la mesa a dialogar este punto que es muy importante para el productor. Coménteme, Lenin. Claro que sí, tenemos comentarios también a esta hora de la tarde, cuando son las 14 horas con 37 minutos. Nos escribe Juan Vascones Carrasco, muchísimas gracias por el mensaje, nos escribe éxitos en el programa, como que se han atrasado un poquito en el horario habitual. Juanito, le mando un fuerte abrazo, que haya tenido un feliz Día del Padre, estuve un poquito liada el domingo, no pude mandarle un mensajito, pero sí, tuvimos un pequeño desperfecto técnico, pero aquí estamos para servir y de primera mano con la información que podemos dar hasta ahora. Un abrazo fuerte ya en su casita, en el Rockservatorio. Muy bien, a esta hora de la tarde tenemos también 14 horas con 38 minutos, tenemos un espacio publicitario aquí en Ambato Urbano, vamos a dar paso a nuestro espacio publicitario y volvemos con la transmisión del día jueves. Esto es Ambato Urbano. Ambato Urbano. Todos los jueves de 11 a 13 horas, con la conducción de Lenin Santos, nuestros panelistas, María José Lucero, Alejo Escobar, Peter Mejía. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Ambato Urbano, en Instagram como Ambato Urbano TV, con la información más completa de la escena urbana en Ambato. Ambato Urbano. Música, videos, entrevistas, arte, todos los jueves de 11 a 13 horas, por www.culturatunguragua.com. Síguenos a través de la radio de la Casa de la Cultura Tunguragua, porque Ambato está bien representado. Porque tú te lo mereces, prepárate, prepárate, el ambiente perfecto, en VIP Club, en VIP Club, cócteles, música, amigos, elegancia y distinción. Te esperamos, sector de Engaurco, Venezuela y Bolivia, a dos cuadras, atrás de la buta. VIP Club. En VIP Club. VIP Club. Muy bien, seguimos aquí en Ambato Urbano. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas a nuestra señal en Facebook Live y en todo el territorio nacional, estamos aquí siempre con ustedes. Muchísimas gracias a las personas que se van conectando. Saludos a todos los barrios de Ambato, a todos los sectores que nos están escribiendo. Tenemos también mensajes, les informo compañeros, antes de seguir con la información, Juan Vascones nos dice gracias por los saludos, muchísimas gracias Juan, también por escribirnos aquí en el chat en vivo que tenemos en nuestra transmisión en vivo de Ambato Urbano. Tenemos también más comentarios, David Saicro, muchísimas gracias. David Saicro, estás ahí desde, quizás desde el sector del hoyero, muchísimas gracias por sintonizarnos, saludos y bendiciones. Saludos a todo el grupo de Ambato Urbano, muchísimas gracias. Estuvimos cubriendo, también les cuento compañeros, estuvimos cubriendo el evento que se dio allá en el sector del hoyero, un evento totalmente muy bueno para el sector también urbano que se va realizando dentro de los barrios y la gestión también, muchísimas gracias a Saicro también por la gestión que se dio también en su barrio. Esto es muy importante porque el RAP nace desde los barrios y tiene que mejorar los barrios para salir también a mejorar la sociedad. Así que muchísimas gracias por ese evento que se dio. Tenemos las fotografías nada más pendientes aquí en Ambato Urbano, vamos a estarlas subiendo Dios mediante esta tarde para que todos los puedan observar. También Carolina Lara nos describe, nos dice, chicos, un fuerte abrazo, felicitaciones por mantener la imparcialidad, por favor, llamar a la conciencia de todos para evitar los enfrentamientos mediáticos, no más ofensas, cada quien tiene su ideología y su manera de pensar, respeto de unos a otros, es lo que nos dice también Carolina Lara, respeto de unos a otros, en eso radica también el buen vivir. Un saludo para Carito y para Reading que nos están escuchando desde las primeras horas, sí, muchísimas gracias, sí, como periodistas estamos tratando de quedar imparciales, pero informar los sucesos que se están dando actualmente en nuestra ciudad y en el país. Muchísimas gracias, Caro. La realidad, la realidad. Exacto, Ricky MC también nos describe, nos dice, éxitos mis bros, un abrazo, casi se atrasan, sí, casi nos atrasamos. El paro, mi hijo, el paro. El paro, casi. Sí, sí, sí. No, pero excelente, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias por ser fieles también y están ahí. Excelente. Vamos a continuar entonces con la información. Majito, tenemos los puntos de la CONAI, cuarto punto, muy importante. Estábamos hablando del primero, segundo y tercer punto. Les voy a repasar. El primero, reducción y no más subo al precio de los combustibles. El segundo, alivio económico para más de cuatro millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas. El tercer punto que acabamos de abordar, precios justos de los productos del campo y habíamos mencionado cuáles puntualmente están exigiendo con mayor prontitud. Y ahora el cuarto punto dice... Antes de dar el cuarto punto, perdón que le interrumpa María José. Tenemos un saludo también de Yolanda Márquez. Nos escribe saludos. Muchísimas gracias, Yolanda Márquez, por estar ahí en la sintonía de Ambato Urbano. Estamos aquí para servirle y para informar. Adelante, María José. Muchísimas gracias, Lenin. Dice el cuarto punto. Empleo y derechos laborales, políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Exigir el pago de las deudas al IES. Importantísimo, ¿no? Importantísimo, porque muchos somos los que estamos aportando y después el gobierno pide préstamos y no paga. Luego no hay cómo el mismo IES sustente las enfermedades y las jubilaciones de tantas personas que durante su vida aportamos. Sí, esto realmente es un problema que se da bastante, ¿no? De años atrás, ¿no? Muchas administraciones vienen arrastrando y estos problemas. Claro, a veces... Claro, de eso tampoco podemos culparle a esto, pero también hay que, de cierta manera, sí viene arrastrando, viene arrastrando los gobiernos de turno, como se dice. Entonces, tampoco hay que estereotipar al 100% esto, pero no hace nada tampoco. Claro que sí. Orlando Paul Colcha también nos dice, esa es los muchachos. Muchísimas gracias, Orlando Paul Colcha, también de la zona legal, que nos está escuchando. Muchísimas gracias por mantenerse en la sintonía. Estamos tratando los 10 puntos que son propuestos por la CONAIE para tal vez esta discusión que existe del paro nacional y por qué se está dando todo eso, para que podamos un poco nosotros también entender qué es lo que está sucediendo aquí en el país. María José, la palabra es suya. Claro que sí. En relación a esto, Alejito, coménteme su apreciación acerca del empleo y derecho laboral. Punto importante, porque se ha visto bastante deteriorado con esta administración las plazas laborales. ¿Qué opina usted? Sí, es bien complicado. De cierto modo, estar en un empleo, ir todos los días es más difícil. O sea, hoy en día no se puede encontrar un trabajo que vaya todos los días a un horario porque casi no hay. Y si hay, hay en horas, nada más. Se ha visto incrementada la tasa de desempleo, subempleo, inclusive muchos jóvenes que salen ya graduados de la universidad con un título de tercer o cuarto nivel inclusive, que están trabajando en actividades que no competen a su área y es bastante preocupante para el país este tipo de cosas, que no se pueda llegar a trabajar en lo que uno tanto le costó durante años, mínimo cinco, cuatro años las carreras. Actualmente también las carreras técnicas que el gobierno está impulsando con administraciones pasadas también. Es bastante lamentable porque mucha gente ha optado por la migración en ese sentido, ¿no? Sí. Estamos regresando a eso. Claro, porque no hay, o sea, hay gente muy capacitada en varios puntos, pero como no hay, de cierto modo, alguna ayudita por ahí, no tienen el empleo que quisieran. Gobiernos anteriores, sí, exacto. Gobiernos anteriores, recordemos que decía que él daba bastantes plazas de trabajo dentro del gobierno para que ellos puedan tener poder adquisitivo y se pueda redistribuir este dinero con otras actividades que el pueblo creaba, ¿no? Como emprendimientos. Entonces, pero porque había que el sostenimiento fiscal de que había bastantes plazas de trabajo y la gente con el valor adquisitivo iba hacia compras, iba a hacer gasto a micro empresarios, a gente que era artesana, a mismas productores del campo, como le decía cuando había el impulso de esto de las ferias libres para el productor directo del productor al consumidor. Ahí circulaba el dinero. Exacto, había el circulante, estaba redistribuyéndose para todos. Actualmente estamos viendo que está siendo especulado, digámoslo así, por un cierto grupo, un eje de personas. No con esto queremos decir que esté mal, ¿no? Nosotros no estamos ni a favor ni en contra del paro, pero sí estamos dándonos cuenta y dándonos nuestras apreciaciones como personas que también pagamos impuestos, ¿no? Tratando de ser neutrales. Exactamente. Eso también que quede un poquito claro y pues… Y es por eso también que tanto desempleado que hay hoy en día, tanta gente está afuera. Son cinco mil, diez mil personas que están ahí en un paro y es por eso, porque no hay empleo. Y veamos también la situación de Latinoamérica, ¿no? Incluso con el cambio climático, como hemos también tenido afectaciones en el tema de la agricultura por el calentamiento global y como mencionábamos hace un momento, la crisis económica del mundo es básicamente por el alimento y está viéndose volcado y afectado no solo a nuestro país, sino a hermanos países que están alrededor de nosotros en Latinoamérica. Y pues bueno, no decimos que gobiernos anteriores hayan sido los mejores ni los peores, pero estábamos en otras situaciones. ¿De esto qué me puede comentar Lenin? Claro, existe también, le cuento María José, hay algunas noticias que se van generando al momento. En este momento quisiera también comentarles a todos nuestros queridos oyentes… Que compartan también. Claro, compartan, compartan la señal y también por allí ya nos llegaron algunas noticias. Bueno, el gobierno de Ecuador permite una reunión de manifestantes en la Casa de la Cultura, esto es el 23 de junio. El día de hoy, en Quito, el Ministerio de Gobierno del Ecuador, Francisco Jiménez, anunció este jueves que permitirá el ingreso a los manifestantes al ágora de la Casa de la Cultura ecuatoriana, sitio en el que reclamaban para concentrarse en las movilizaciones lideradas por la Confederación Nacionales Indígenas, CONAI, desde hace 11 días. El ingreso de los manifestantes a este lugar para instaurar una asamblea popular era una de las condiciones propuestas por el presidente de la CONAI, Leonidas Issa, principal promotor de las protestas para aceptar acudir a un diálogo con el gobierno junto a derogar el estado de excepción y garantizar que se abordaran todas sus demandas. El Ecuador quiere paz, es lo que dijo Ecuador, el Ecuador necesita una salida inmediata a este conflicto para que no haya violencia ni tampoco excusas. El día de hoy vamos a permitir que las organizaciones sociales lideradas por la CONAI se convoquen y reúnan en el ágora de la Casa de la Cultura, dijo Jiménez en un mensaje grabado en video. De esta manera, añadió que podrán llevar a cabo su asamblea con el orden y bajo su responsabilidad en el ágora de la Casa de la Cultura, que desde el pasado domingo se encontraba tomada por las fuerzas de seguridad, lo que el lunes causó varios disturbios y enfrentamientos cuando los manifestantes querían aproximarse a ella. Este mensaje del gobierno en aras del diálogo y la paz tiene como único propósito que cesen los cierres de las vías, las manifestaciones violentas y los ataques en distintos lugares de nuestro país y exige como propuesta la libre movilización de las personas y de bienes, especialmente los alimentos y medicinas que en la protesta social se realice dentro del marco de la ley, anotó el ministro. Jiménez agregó que miles de ecuatorianos en distintos lugares de nuestra patria se están expresando voluntariamente en defensa de la paz y el trabajo. A ustedes sepan que el gobierno los ha escuchado y que dando los pasos para que sus voces y sus manifestaciones se concreten en soluciones efectivas y definitivas, añadió el portavoz del Ejecutivo, el presidente Guillermo Lazo. Así, el ministro invitó nuevamente a iniciar de manera inmediata el diálogo que nos lleve a dar respuestas sin dilaciones a las aspiraciones de paz y prosperidad que todos los ecuatorianos esperamos. El ingreso al Ágora, mientras la presidencia transmitía el mensaje de Jiménez, miles de indígenas iniciaron el camino hacia el Ágora de la Casa de la Cultura bajo los gritos de El Pueblo Unido jamás será vencido y fuera, lazo, fuera. Las primeras concentraciones en el sitio se caracterizaron por los gritos de júbilo, danzas y el ondear las banderas del Ecuador acompañados de un ensordecedor sonido de bubucelas. En este Ágora se reunieron en 2019 miles de indígenas que protestaban por la eliminación del subsidio a los combustibles de mayor consumo, lo que desató una serie de protestas que se tornaron violentas. Esas protestas también lideradas por la Conalle y que se saldaron en el nivel nacional con una decena de fallecidos y unos 1.500 heridos terminaron cuando el entonces presidente Lenín Moreno retiró el decreto de eliminación de los subsidios. En las manifestaciones que comenzaron el pasado 13 de junio, los indígenas piden que se reduzca el precio de la gasolina, que se controlen los precios de productos esenciales, que no haya privatización en las empresas del Estado, tampoco una flexibilización laboral que precarice el empleo y que se alivien las deudas en los campesinos, entre otros. Esa es la información que tenemos al momento. Continúan ustedes, compañeros. Sin saltarme de este tema, yo creo que cada uno como ciudadanos tenemos nuestra opinión personal acerca de los lamentables hechos que sufrieron la Casa de la Cultura, no solamente en Quito, sino también aquí en la ciudad de Ambato, con la marcha pacífica que se dio el pasado martes 21 de junio del 2022, en donde manifestantes agredieron a personas de la Casa de la Cultura y están grabadas en cámaras, pues lamentable este hecho porque la protesta que ellos estaban levantando y la protesta que la Casa de la Cultura también estaba teniendo desató en actos violentos porque estas personas de marcha pacífica agreden físicamente a mujeres, siendo bastante lamentable que el pueblo contra el pueblo se esté enfrentando en estas horas. Ante eso, María José, yo también quisiera aclarar que la imparcialidad siempre, la imparcialidad que mantenemos nosotros como medio de comunicación, podemos dar nuestra apreciación desde el un lado, pero desde el otro lado también exigen… bueno, hay también personas que han grabado también la misma manifestación y también dicen, ellos también demuestran también con sus videos que hubo un poco de disturbios de lado y lado. O sea, hay personas que dicen… Sí, Lenin estuvo presente ahí y nosotros… Coméntenos un poquito, Lenin, usted que estuvo presente aquí. Oiga, yo le puedo dar la apreciación que yo… Personal. Personal y también como periodista, estuve justo en la mitad de todo el disturbio. Hubieron pros y en contras. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, las personas que estuvimos allí también en la Casa de la Cultura, éramos alrededor de unas 50 personas, pero no podía este número de personas detener de ninguna manera el libre paso de una marcha. Eso, desde allí, ya me pareció como que hubo un poco de desatino en manejar este hecho. No hubo un balance. No hubo un balance. O sea, más que todo porque todos pueden pasar por cualquier lado, ¿me entiendes? Todos tienen el libre derecho… Acceso, sí. Acceso a las calles que son públicas. Espacios públicos. Entonces, el intentar detener a una marcha que se estaba dando ya es un punto, como decir, un golpe que se da. Y usted que estuvo aquí, perdón que le interrumpa antes de pasar de este punto, usted que estuvo aquí presente de primera mano, ¿se les pidió de forma cordial o fue de alguna forma agresiva que se les pidió que tomaran otra calle? Porque la Casa de la Cultura ya estaba haciendo un plantón en los exteriores que fue convocado y de esta manera me parece que me habían comentado que fue una petición de manera verbal, muy cordial, que por favor tomaran la otra calle aledaña y estas personas ya estaban inclusive pasando por la otra calle cuando un grupo de personas fueron las que formaron los disturbios. Coméntanos. Exacto, no se puede condenar a todas las personas de la Marcha de la Paz a decir que todos son violentos, ni todas las personas que están del otro lado tampoco van… Ni de nosotros ni de allá. Exacto. Yo creo que de parte y parte no. Pero, verá, yo le comento una cosa. O sea, en lo que es comunicación, en comunicación de masas exclusivamente, un detonante basta para que todo se vuelva un disturbio. Es lo que pasa, por ejemplo, en los estadios, es lo que pasa en las protestas. Un solo detonante es lo que… Desencadena todo. Desencadena todo. Entonces, imagínense nada más, yo le dibujo este panorama en el momento en que las personas querían pasar, las otras personas bloqueaban, unos pedían amablemente, otros no tan amablemente, unos querían empujar, otros querían ya irse por otro lado y ese fue el choque de fuerzas que se dio en ese momento. No puedo yo culpar a nadie, lo que sí es condenable por allí, quizás desde mi punto de vista, son la agresión a mujeres. Eso no se debería… Mujeres y niños. Mujeres y niños, eso no se debería, entonces, o sea… Más que todo, condenamos nosotros, es todo sistema de violencia. Exacto. Si todo lo que sea violencia de parte y parte no es que nos estamos haciendo a favor de uno o del otro, ¿no? Y ante esto también quisiera yo que todos nuestros queridos oyentes también nos expresen en el sistema en vivo, en sus comentarios, también sus apreciaciones y que nos expliquen también si estuvieron también por ahí, por esa marcha, quizás ellos vieron que algo que nosotros estamos ignorando en este momento, entonces nosotros abrimos este canal de difusión para que todos nuestros queridos oyentes también se expresen y nos cuenten qué es lo que opinan acerca de este pueblo contra pueblo que existe aquí, que el único que sale perdiendo, el único que sale perdiendo somos nosotros mismos, somos nosotros como sociedad porque estamos divididos y eso básicamente es lo que a veces los poderes quieren, divide y vencerás, es lo que expresan. Pero, compañeros, yo les dejo también con la información a ustedes que sigamos ahí con los puntos. Tenemos ya un saludo, Diana Oyaque, nos dice saludos a la profe. Muchísimas gracias por los saludos de María José. Por favor, María José. Muchísimas gracias. Sí, me ayuda, por favor, sí. Aquí también es que mis estudiantes están siguiendo de primera mano también la información. Seguimos, el quinto punto que está exigiendo la Conalle, dice moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera, petróleo, auditorio y reparación integral por los impactos socioambientales para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles, derogatoria de los decretos 95 y 151. Muy importante ese punto. Explíqueme un poquito, María José, usted que lo entiende de mejor manera, tradúzcalo para todos nosotros. Sí. Y al micrófono, por favor. Claro que sí. Prácticamente lo que la gente nos está ahorita pidiendo con esta petición es que sea una minería responsable, ecoamigable y desde un punto donde que haya la responsabilidad social de reparar o tener el menor impacto posible en todo lo que es la extracción minera. Recordemos que la extracción minera nos ha mantenido bastante como pueblo ecuatoriano las últimas décadas, pero que también tenemos que cuidar los recursos naturales que tenemos. Con gobiernos anteriores estuvimos liderando, digamos, una propaganda de un país también bastante turístico y al tener una minería excesiva, pues obviamente vamos a mermar o vamos a destruir estos centros turísticos. Eso es lo que, como apreciación, yo pienso que es bastante importante, es un punto bastante importante desde ese punto de vista mío. Excelente, excelente. Vamos a continuar con los demás puntos, por favor, señorita María José. También le envían saludos de Janet Punina, recalca, ¿no? Dice saludos a la profesora de Esteban Toapanta. Un saludito a Esteban y a todos mis queridos estudiantes que me están viendo a través de las cámaras de Ambato Urbano que están ya conectándose y están atentos aquí a la información que se está generando el día de hoy, jueves 23 de junio del 2022. Estamos reportando desde las cámaras de la Casa de la Cultura para todos ustedes con muchísimo cariño. Muy bien. Compartan, compartan. A esta hora de la tarde, 14 horas con 59 minutos, vamos a pasar a un espacio publicitario aquí en Ambato Urbano. Estamos analizando los 10 puntos de la Conalle y esperamos que todos ustedes estén atentos a esta transmisión. Volvemos en breves minutos. Compartan. Porque tú te lo mereces. Porque tú te lo mereces. Prepárate. Prepárate. El ambiente perfecto. En VIP Club. En VIP Club. Cóceles. Música. Música. Amigos. Amigos. Elegancia y distinción. Na, 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 na. Te esperamos. Te esperamos. Sector de Engaúrco, Venezuela y Bolivia, a dos cuadras, atrás de la UTA. VIP Club. VIP Club. VIP. Ambato Urbano. Ambato Urbano. Todos los jueves de once a trece horas, con la conducción de Lenin Santos. Nuestros panelistas, María José Lucero, Alejo Escobar, Peter Mejía. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Ambato Urbano, en Instagram como Ambato Urbano TV, con la información más completa de la escena urbana en Ambato. Ambato Urbano. Música, videos, entrevistas, arte, todos los jueves de once a trece horas por www.culturatunguragua.com. Síguenos a través de la radio de la Casa de la Cultura Tunguragua, porque Ambato está bien representado. Muy bien, muy bien. Seguimos aquí en Ambato Urbano. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas aquí en nuestra señal en vivo, a través de Facebook Live y a través de www.culturatunguragua.com. Estamos aquí en nuestra transmisión en vivo, también tenemos saludos, Fabricio Sánchez, Empírico, nos dice que regrese Lenin Moreno, él sí era un buen presidente, él no salió corriendo como otros. Un poco de humor, saluditos a Ambato Urbano, gracias por mantenernos informados. Muchísimas gracias, Empírico. Por favor, unos saluditos para Empírico también. Saluditos, Empírico, siempre ahí fiel a la sintonía. Chévere, chévere, mijo. Chévere, chévere. Un saludo fortísimo y esperamos contar con esa visita que tanto nos viene ofreciendo aquí Empírico. Estamos aquí activos y con los micrófonos abiertos para que él también venga y nos dé sus apreciaciones. Claro que sí. Tenemos también Yolanda Marqués. Yolanda Marqués nos describe lamentable los hechos que de la marcha pacífica no fue tan de paz, ya que estaban armados con palos y etcétera. Eso es algo que pudimos observar, ¿no? Los videos y las fotografías demostraban eso, ¿no? Y la gente de la Casa de la Cultura era una minoría que estaba con tambores y volcada a los bailes. Lo que yo pude apreciar en los videos, no sé usted que estuvo aquí de primera mano, pero antes de que me dé su apreciación, un saludo también para Scarlett Cando, que me manda un fortísimo abrazo. Yo también le mando otro y a todos mis estudiantes que me están viendo a través de las cámaras de Ambato Urbano. Compartan, comparten. Claro que sí. Compartan, chicos, compartan. Ayúdenme ahí poniendo likes y conectándose. Por allí, claro, lo que nos dice Yolanda Marqués es algo cierto, que estuvieron personas, digamos, cuando uno dice armadas, se imagina con armas tal vez letales. Lancas de fuego. No, no, no. O sea, estaban con palos. Bad de béisbol, vi por ahí, ¿no? Bad de béisbol. Pero, bueno, eso son cosas... No es que yo esté justificando a nadie, pero yo trato de analizar, trato de interpretar. Ser imparciales, ¿no? Y digo, esas personas, o sea, uno cuando sale a una marcha, no sabes con qué te vas a topar, pues, entonces tienes que ir con lo que sea. O sea, que incluso hacen carteles con palos, o sea, con... Claro. Pero, bueno, discutible, discutible también lo que se vio en la marcha pacífica, que tiene razón ahí, si no fue tan pacífico. Bueno, vamos a los puntos, vamos a los puntos. Bueno, tenemos otros saludos también. Scarlett Cando nos dice saludos a la profe de parte de Scarlett Cando. Le mando un fuerte abrazo, ya les había mencionado ese mensaje, y a todos mis estudiantes, que por favor me ayuden compartiendo y conectándose a la sintonía de Ambato Urbano. Manténgase en sintonía en sus casas, póngale like, síganos en la página de Ambato Urbano, que vamos a tener un montón de cosas súper chéveres. Y como dice Alejo también, síganos en YouTube, ahí estamos subiendo todo lo que reportamos semana a semana. Tenemos ya varios programas subidos, en los cuales usted puede tener muchísima información de interés. También tenemos mensajes que siguen llegando en este momento. Ricky MC, DJ Reading, nos dice, Negrito, aplaudo tu posición ante lo pasado en la marcha, ni a favor ni en contra. Cada quien es libre de pedir respeto y de protestar como quiera, pero el respeto al derecho es fundamental. Muchos reclamamos solo porque no nos dejan trabajar ni movilizarnos en paz. Nada más, pero ya hasta tenemos nuevos apodos, es lo que nos dice, ya que se acabe esta vaina mejor antes de quedarme sin panas. Es algo cierto, ¿no? Lamentable, ¿no? Porque la política divide bastante al pueblo. La política divide bastante, pero bueno, les invitamos a que también mantengamos esa imparcialidad, o sea, que salga desde los medios hacia la colectividad también la imparcialidad. Tratar de entender un poco lo que está sucediendo, lo que está pasando aquí en el país, y no dejarnos llevar muchas veces de las emociones. Hay que controlar bastante las emociones. Mire las muestras de cariño que estoy recibiendo la tarde de hoy. Dice, saludos a la profe de parte de Melanie Palacios, y también tengo otro comentario que dice, profe, soy Brian, le quiero mucho. Un fuerte abrazo, como les digo, a todos mis queridos estudiantes, Brian, Melanie, muchísimas gracias por estar en Sintonía de Ambato Urbano. Excelente, muchísimas gracias muchachos. Muchísimas gracias muchachos. Sigan en la Sintonía de Ambato Urbano. Compartan. Compartan que vamos, estamos aquí analizando los 10 puntos que propuso la CONAE. Compañeros, el micrófono es todo suyo. Bueno, seguimos pues entonces con los puntos que estábamos abordando, que son de bastante interés para todo el pueblo. Desde un punto imparcial, estamos notificando las peticiones que se han hecho de parte de la CONAE al gobierno de los ecuatorianos del señor Guillermo Lazo. El quinto que les había mencionado dice la moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera. Sexto punto dice, respeto a los 21 derechos colectivos, educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas. Me parece importantísimo este punto desde mi apreciación para ser un Ecuador más inclusivo, porque en realidad sí vemos en este siglo XXI que todavía hay muchísima discriminación. Yo que estoy de primera mano trabajando pues con gente pequeñita, con mis estudiantes, veo que ya estamos cada vez queriendo cambiar este chip, ¿no? Queriendo cambiar este chip de la discriminación por ser de algún pueblo, de alguna nacionalidad, de alguna raza, de alguna ideología política o de alguna religión, como decía nuestro amigo Reading hace unos momentos, incluso tema de discriminación es por la política, ¿no? Por el pensamiento político. O de varias culturas, como es la casa de las culturas, ya no es de la cultura nomás. Sí, ahora es de las porque obviamente todos somos pueblo, todos somos… Hay muchas culturas. Exacto. Somos plurinacionales. Y multietnicos. Ajá, entonces es muy importante que se tome en cuenta este punto a tratar, porque básicamente se están perdiendo las lenguas. Y de quichua, achuar y todas esas lenguas, yo soy un poquito ignorante en ese sentido, hay muchas, muchas lenguas, y si te vas al territorio más amazónico, encuentras unas lenguas que ya ni siquiera nadie habla. Entonces eso es lo triste, porque se va muriendo. Mermando, sí, perdiendo. Entonces, chuta, rescatar eso es lo más importante. Y también que en las escuelas se enseña, ¿no? Se enseña… Respeto primero. Respeto, valores. Respeto, valores y también el idioma. Sí, yo pienso que es un punto muy importante, como dice aquí, el proteger la educación intercultural bilingüe, ¿no? Porque muchos de nuestros estudiantes están forzados a salir a escuelas que son de habla hispana, castellano, y pues obviamente, como usted dice, se van perdiendo estas raíces, estas lenguas originarias de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Un corte pequeñito, dice, saludos a mi profe María José de parte de Justin Campo Verde. Quiero mandarle un fortísimo abrazo muy especial a Justin que se encuentra por la costa, ya que su mamita está siendo en esta época intervenida con un tratamiento de quimio y terapia en Quito. Esperamos que le esté yendo de la mejor manera. Yo también como paciente oncológica entiendo y estoy en la empatía de ella y le mando un fortísimo abrazo bien fraterno y un saludo de parte de Ambato Urbano que se mejore y restablezca su salud para que pueda regresar a compañía de su familia. Mucha fuerza, mucha fuerza desde aquí, desde Ambato Urbano, nuestra trinchera. Vamos a pasar con el siguiente punto, María José. Sí, claro que sí. Antes de pasar al siguiente punto, algo importantísimo, dice la justicia indígena. Importante, ¿no? La justicia indígena como… Esa es una debatir. ¿Usted qué piensa? Sí, es bastante debatible por eso. La justicia indígena, realmente, esa propuesta que tienen de no castigar ni de sacar del sistema, sino más bien introducirle mediante la purificación, me parece muy interesante. ¿Usted me puede decir algo más, Alejo, tal vez porque ha viajado así a bastantes lugares? Claro, es que yo lo veo como un acto de… un poco de purificación, como usted lo dice, a actos malos que se hace. Pero, en cambio, bueno, están viéndolo como que se le agrede a la persona que hace daño, pero es purificación, yo lo veo como purificación. Porque al fin del día les purifican y les entregan a las autoridades. No es como que… no. Ah, ya, o sea, es como que se complementan, digamos. Ajá, porque las autoridades están ahí. Pero, ¿qué es lo que se propone con este punto? Que exista, que se respete. Porque recordemos que en administraciones de antiguo… Ah, quieren quitarlo. Quieren quitarnos eso del suma causa hay, que es una parte del buen vivir, y donde que se estipulaban y se hablaba del ajusticiamiento y de las tradiciones indígenas para poder manejar estos asuntos. Por ejemplo, cuando hay un robo, cuando hay ese tipo de cosas, se quiere derogar o prohibir este tipo de cosas, mermar este tipo de actos. Y el pueblo indígena lo que está pidiendo en este tema es que se respete, ¿no? Que sus culturas y que su tradición, en la forma de la purificación, pues ellos piensan que de esa manera, más que en la cárcel, le sirve a las personas. Pero practicarlo de manera consciente. Responsable. O sea, bien, ¿cómo es? Porque si hay gente que dice, justicia indígena, cogen y le azotan a la persona, como se lo hacía años atrás, y solo se le pega, se le veja, se le hace todo, y ¿dónde están las hierbas? No hay nada. No hay una purificación, simplemente solo agredirle a la persona. No, estas prácticas yo, en mi pensamiento, pienso que deberían seguir. Yo también sí lo pienso. La gente está en total libertad de también expresar su pensamiento y les invitamos a que nos comenten aquí en la transmisión. Si están a favor, si están en contra. Si están en favor, en contra también de que se derogue tal vez la justicia indígena. Es algo a discutirlo. Vamos a seguir con el siguiente punto, señorita. Sí, antes de eso, el suma causay dice, según Wikipedia, la enciclopedia de Google, dice, suma causay es un neologismo en quichua creado en la década de 1990 como propuesta política y cultural de organizaciones indígenas y adoptada posteriormente por los gobiernos del movimiento por el socialismo del siglo XXI en Ecuador y Bolivia. El término alude a la implementación de un socialismo que sea más independiente de las teorías socialistas europeas y que esté más bien ligado a un pensamiento y estilo de vida comunitario y ancestral de las etnias quichuas que debería ser promovido como nuevo modelo de organización social y estatal. En Ecuador se ha traducido como un buen vivir, aunque expertos en lengua quicha, conocidos en señalar que la traducción más precisa sería la vida en plenitud. En Bolivia la palabra original en Aymar es suma cuamaña, que se ha traducido como vivir bien. Miren entonces qué importante, va bastante vinculado esto del tema del ajusteamiento indígena con el buen vivir, ya que con esto lo que se pretende es implantar la cosmovisión andina en lo que también es la política y el tratamiento para las personas que transgredan o que también favorezcan, porque también hay formas de premiar por medio de este método. Sí, porque también sí he visto que se toman, se hacen brebajes y todo eso y ahí con eso también… Purificamos el alma, ¿no? …con la cosmovisión, entonces también viajan, ¿no? Bueno, estuvimos entonces debatiendo el sexto punto, que era el respeto a los 21 derechos colectivos. Pasamos al séptimo punto que dice… Antes de pasar al séptimo punto, vamos a un corte publicitario. Tenemos aquí en Ambato Urbano, estamos a través de www.culturatungrao.com y nuestra transmisión en vivo de Facebook Live. Compartan, por favor, estamos aquí en vivo y ayúdenos con sus likes. Estamos también en YouTube y estamos ahí para que nos comente qué le parecen los últimos acontecimientos que estamos viviendo en el país. Únanse a la página. Únanse también a la página de Facebook. Exacto. Aquí estamos, Ambato Urbano. Volvemos en poquísimos segundos. Ambato Urbano. Ambato Urbano. Todos los jueves de 11 a 13 horas, con la conducción de Lenin Santos. Nuestros panelistas, María José Lucero, Alejo Escobar, Peter Mejía. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ambato Urbano. En Instagram como Ambato Urbano TV. Con la información más completa de la escena urbana en Ambato. Ambato Urbano. Música, videos, entrevistas, arte. Todos los jueves de 11 a 13 horas por www.culturatungurahua.com. Síguenos a través de la radio de la Casa de la Cultura Tungurahua. Porque Ambato está bien representado. Porque tú te lo mereces. Porque tú te lo mereces. Prepárate. Prepárate. El ambiente perfecto. En VIP Club. En VIP Club. Cóteles. Música. Música. Amigos. Amigos. Elegancia y distinción. No, 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 no. Te esperamos. Te esperamos. Sector de Engaurco. Venezuela y Bolivia. A dos cuadras. Atrás de la UTA. VIP Club. En VIP Club. VIP Club. Continuamos, continuamos aquí en Ambato Urbano. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas en nuestra señal en vivo. Vamos a pasar a analizar los siguientes puntos que propone la CONAI. Estamos analizando los 10 puntos aquí en Ambato Urbano. Adelante, compañeros. Sí, estábamos diciendo que el sexto punto era el respeto a los 21 derechos colectivos y pasamos pues al séptimo punto que dice. Alto a la privatización de los sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos, Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IES, CNT, carretera, salud, entre otros. Sí, es importante la vialidad, porque con eso podemos abrir más campos para que lleguen no sólo cosas víveres de primera necesidad, sino también salud. Recordemos, 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 como dice Alejito, que nuestra provincia de Tunguragua estaba entre una de las mejores vialidades internas del país, gracias a prefecturas anteriores que trabajaron con este ánimo de que se pueda conectar el campo con la ciudad y puedan salir los productos, como decíamos, de la mata a la olla del productor al consumidor. Entonces, es algo en lo cual el gobierno debería replantear su afán de privatizar con peajes tramos de vías y más bien, pues, invertir en gobiernos seccionales que les ayuden a gestionar este tipo de vialidad. ¿Qué le parece, Alejito? Yo que recién estuve, como le comentaba, pagando esa cuestión de ahí, porque recién, o sea, me habían hecho una multa de 12 dólares en el 2020 y ahora me vienen a cobrar en el 2022. Lamentable, ¿no? Que sea viveza criolla me parece un poquito. A mí también sí me parece lo mismo, pero si no pago no me puedo. No puede rodar. No matricula, no roda. Y entonces es el problema que ahorita creo que están pasando mucha, mucha gente y ojo, no es, no es de, somos gente que es nivel medio, ¿no? Es como, entonces, incluso hay, hay gente que está pagando 10 mil dólares. Exactamente, imagínese. Porque el sistema, supuestamente, hoy actualizaron todo y nos dotaron las multas ahorita y, pero, o sea, eso es lo que me da impotencia a mí. Y por eso también, o sea, estoy ahí, ahí también un poco perjudicado en ese sentido, pero, bueno, vamos analizándole también ese punto de la vialidad, ¿no? Es muy importante, como se lo mencionaba. Claro que sí, y otras cosas que también son puntos a considerar, por ejemplo, las hidroeléctricas, el IES, el CNT, que son, pues, cosas que nos dan servicios a los y las ecuatorianas de manera, en algunos casos, gratuita o con intereses bajos, porque son instituciones del gobierno. Bueno, entonces, importante, para mi punto de vista, yo como paciente del IES, importante, ¿no?, que eso no se privatice, porque, en realidad, pasaría a manos de personas que buscarían sus intereses personales. Actualmente, pienso que las administraciones están tratando de hacer lo que tienen con los recursos que lastimosamente tienen, porque recordemos que el Estado está con bastante deuda y tiene un déficit en la economía, el IES, y, pues, por eso mismo se ha trazado en sus haberes con entidades como, por ejemplo, Solca y prestadores de servicios externos. ¿Qué le parece de esto, Lenin? Claro, se tiene que dar prioridad a la salud, lo que es el trabajo, lo que son las movilidades, la cultura. Me parece muy interesante lo que está proponiendo también desde su punto la CONAI, pero por allí discrepo un poco la forma en que se lo hace, ¿no?, pero, bueno, cada uno está en la posición de hacerlo de la mejor manera. Esperemos que todo esto vaya pasando y se lleve con buenos augurios para el futuro poder tener mejores días en el futuro. Claro que sí, en cuanto a CNT, pues, es la Compañía Nacional de Telecomunicaciones, pues, también importante de que no se privatice, ya que esto garantiza que más ecuatorianos tengan accesos económicos para poder tener los servicios de Internet, que ahora ya se volcó a un servicio básico. Antes era algo suntuario, pero el día de hoy ya es algo, es un servicio básico que todos necesitamos. Demostrado, pues, en esta pandemia que todos los y las estudiantes necesitaron Internet para poder tener clases y muchas personas hicieron teletrabajo. Una pausa también para Keila Castañeda. Le mando un fortísimo abrazo, que me está mandando saludos por el chat. Estamos aquí también monitoreándoles. Les mando un saludo, como siempre, a mi querida unidad educativa Luisa Martínez Agropecuaria y a todos quienes todos los días se levantan a trabajar para hacer patria y educación en este país. Claro que sí. Keila Blasio le envió un mensaje, le dice, buenas tardes, saludos, Lysen. Oiga, mucho cariño que le tienen aquí en la educación. Le felicito porque está haciendo un muy buen papel. Compartan, chicos, compartan. Vamos a compartir la señal, vamos a seguirnos uniendo a la página de Empaturbano. Denle like. A todas las redes sociales. Por favor. Ahora, también, hablando de este punto número 7, lo que dice acerca del Banco del Pacífico, yo quisiera poner a tema de debate y que la gente nos comente qué le parece las cierres, los cierres, perdón, de las sucursales del Banco del Pacífico. Aquí en Ambato hemos tenido dos cierres de sucursales y pues es bastante lamentable. Me parece que es en el Mall de los Andes y en el sector de FICOA, las agencias cerraron sus puertas y estamos, me parece que están solo con una o con dos agencias aquí en Ambato. Están dos agencias. ¿Dos agencias? Entonces, eso es una muestra de que el banco no está, ¿será tal vez un medidor de que el banco no está yendo tan bien económicamente? ¿Qué banco, perdón? Pacífico, que es del Estado. Yo pienso que eso es por los arriendos, ¿no? Que se pagan y es que pagar en el mall si es un gasto. Un gasto. Un 10 mil dólares y a veces, y también hay mucha gente que se ha salido, ¿no? Ya no es socio y todo, entonces, o se han ido a otras entidades bancarias. Pero veamos que también es un medidor a nivel país porque se habla mucho, digamos, del quiebre de este banco. No tenemos nada a primera mano ni a ciencia cierta. Pero no sé, ¿ustedes qué opinan como público? Yo tengo una cuenta en el Pacífico. Yo tengo una cuenta que estoy inactiva actualmente. O sea, la tengo, pero como una reserva. Pero… Porque no veo que es un buen servicio, la verdad. Desde mi punto de vista, ¿no? Como usuario. No es… Yo también, o sea, soy usuario y no es el servicio que recomendaría, ¿no? Pero al final del día son los que menos están cobrando interés y todo eso. Y entonces, en eso también se pone en perspectiva, ¿no? Exactamente. En ese sentido, también les invitamos a todos nuestros queridos oyentes a que nos comenten también. Comenten, sí, sus apreciaciones. Es bueno, es malo. ¿Cuál es su apreciación? Nosotros podemos informar, pero ya nuestro público decide también, y es importante. Nos gustaría escuchar qué es lo que ellos también piensan. Lenin, Fabricio Sánchez, empírico, me parece que dice, Gracias, ñaño, sí estaré por ahí. Da miedo bajar porque no es marcha pacífica, sino palífica. Como habíamos comentado en tiempo anterior, que sí, en realidad estaban armados, pero es un punto también a favor decir que, obviamente, una marcha no sabe con qué se va a topar, ¿no? Y bueno, pues desde este punto de vista, también respetable la posición de las personas que estuvieron en la marcha pacífica. También nos sumamos y nos solidarizamos con las personas que fueron agredidas y también a las visiones que tiene la Casa de la Cultura, los indígenas y, obviamente, pues, el gobierno. Nosotros, de esta manera, somos bastante imparciales y lo que queremos es llevar la noticia hasta su hogar. Muy bien, vamos a continuar, entonces, con... Claro que sí, Lenin, estamos ya llegando casi al final de los puntos. 15 horas con 23 minutos, muchísimas gracias, señorita María José. Continuemos, por favor, con los puntos que nos faltan. Octavo punto dice, políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados. Tiene mucha conexión con el punto que ya habíamos hablado anteriormente, el punto número 3 que hablaba sobre los precios justos a los productores. Porque de ahí nace, ¿no? Si hay un precio justo al productor y se puede hacer que el eslabón sea más pequeño y sea desde el productor al consumidor, pues sería muchísimo mejor. Necesariamente, Tungurahua es una provincia bastante comercial y obviamente nosotros vendemos todo lo que se mueve alrededor de nosotros, ¿no? El corazón del país. Exacto, el mercado mayorista yo pienso que es uno de los corazones, primero, económicos y alimenticios del país. Y en ese sentido, pues, la demanda de los señores de la Conalle es las políticas de control de los precios. Me parece excelente esto porque hay veces que hay especulación, hay carestía para después subir, como está siendo ahorita el tema del gas, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua, los recursos hidroeléctricos también está complicado por ahí. Entonces, si es básico, básico, o sea, que no se especule con los precios porque a veces pasa este tipo de cosas, esconden las cosas y después los precios se elevan demasiado. Y veamos que eso tan solo lo que hace es un daño en la economía del producto porque ellos mismos elevan y después tienen la sobredemanda, en cambio luego cuando ya tienen que sacar, cuando son perecibles, pues hay una pérdida terrible para otras personas que tienen que venderlo muy barato o excesivamente caro y pues por eso también no se vende y luego pierden, ¿no? Lenín, coméntenme. Tenemos un comentario acerca del punto anterior, señorita María José, para que usted también nos comente un poquito. Nos escribe Andrés Guamá. Muchísimas gracias, Andrés, por tu comentario. Nos cuenta, dice, yo creo que antes de privatizar podrían repotenciar porque igual los bancos generan bastante utilidad, lo cual podría ser beneficioso al Estado a menos que por ahí se roben la plata. Bastante atinado el criterio desde mi punto de vista de Andrés Guamán. Le mandamos un fortísimo abrazo. Y sí, en realidad potencializar este tipo de negocios que son del Estado como el Banco del Pacífico sería ideal, pero con administraciones yo creo que bastante transparentes. Creo que el mal del país no es la falta de recursos ni de personas trabajadoras, sino de gobernantes transparentes. Tenemos muchísimas cosas. Es un país, como decía Mugresur en un reel que vi, te mueres de hambre y comes poco en un país donde hay tanto. Entonces, imagínense, tenemos la vaca y compramos la leche. Entonces, es bastante controversial este punto de vista. Muy bien, muy bien. Entonces, estamos aquí cuando son las 15 horas con 26 minutos. Seguimos informando aquí a través de Ambato Urbano. Dale like a la página. Únete a los grupos. Estamos aquí para informarte. Compartan, compartan, señorita María José. Abuso dice, en el punto 8 dice, abuso de precios en los productores industrializados. Claro que sí, porque cuando se transforma la materia prima, piensan que ya están vendiendo oro en polvo, ¿no? Desde mi punto de vista. Porque obviamente no es lo mismo vender una lechuga que te cueste en el mercado 50 centavos y que ya puesta en una percha te la quieran vender en 70, 80 centavos por una cadena tan solo de limpieza que solo se necesitó un poquito de cloro y un envase plástico que yo le veo innecesario, que más bien lo que hace es contaminar, exacto, contaminar el ambiente. Aparte de eso, pues hay muchísimas cosas que como consumidores deberíamos ser más conscientes, como es la responsabilidad en el tema de los desechables, de los plásticos, de las fundas, ser un poquito más sustentables, más autosostenibles en el tema de nuestro consumo y pues también tener la conciencia del reutilizar, el reciclar, el reducir, ¿no? El no usar si no es algo necesario y pues ahí también llamo un poquito a todos los que nos están viendo a que seamos un poquito más responsables y que tratemos de preferir lo nuestro. Antes había bastantes campañas en administraciones pasadas sobre el tema del ser patriota, no de ser patriota y salir a hacer desmanes, sino de ser patriota y preferir lo nuestro como primera opción, ¿no? Comprar en el mercado, comprarle a la señora que vende el saco o tejido, comprar los zapatos que son de nosotros, de nuestra provincia, tenemos bastantes empresas que están, sobre todo Tunguragua, tiene bastante cuero, ¿no? De calidad, excelente. Ceballos, una muestra de esto aquí en Tunguragua, que es uno de los productores de cuero más representativos, igual a Ambato, que tiene la fábrica, una de las fábricas más grandes y productoras de zapatillas del país, no estamos haciendo propaganda, pero pues ya la gente sabe que nosotros como tungurahuenses siempre hemos sido bastante echados para adelante. Y aquí va a todo el mundo, a todo el mundo, y también pasa con camisas. Exacto, pasa con camisas. Uno de los mejores astres del Ecuador, provenientes de Pasa. Sí, es muy importante que se analice estos puntos porque siempre va a ganar el que, por la marca, qué sé yo, los cueros nosotros les vendemos, como tungurahuenses les vendemos, nos hacen la zapatilla Adidas y tas, nos sacan 100 dólares. Sí, la cabeza. Por poner un precio, un ejemplo. Y nosotros les vendemos en 10 dólares el pedazo de cuero y ellos nos venden en 100 dólares. Entonces, eso hay que poner y pensarnos. Es que es lamentable también darnos cuenta de que en Tungurahu hubo ese problema del cuero, teníamos bastantes fábricas aquí en la ciudad de Ambato de productoras de cuero y pues por los altos costos que tenía y también el exceso de sintético que entraba al país, pues quebraron muchísimas empresas y es bastante lamentable. Cuéntenos Lenín. Claro que sí, estamos aquí en Ambato Urbano. Muchísimas gracias a todas las personas que se van conectando en el momento. Estamos hablando de los 10 puntos de la CONAI. Vamos a analizar el punto número 9. Sí, pues estamos aquí siendo ya, como usted dijo, las 15 horas con 29 minutos, mandando un fortísimo abrazo a todos mis estudiantes de la Unidad Educativa Agropecuaria, Luisa Martínez, en específico al sexto año paralelo a que su profe María José les quiere muchísimo, desde aquí transmitiendo el punto número 9. Sí, desde la Casa de la Cultura, la Casa de todos, de las culturas, porque somos varios. De las culturas, de las culturas. Nueve, salud y educación, presupuestos urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicina y personal, garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades. Ahí creo que yo voy a dar una apreciación como maestra y persona que trabaja en este sector, pues sí veo bastante desmejorado las infraestructuras, no se les está dando el mantenimiento adecuado. Hubo inversiones de muchas administraciones pasadas, no quiero puntualizar cuáles, pero hubo infraestructura, pero no se les está dando los mantenimientos, o a veces ni siquiera el uso a estas infraestructuras, y pues obviamente se están deteriorando sin que los jóvenes, los niños puedan aprovechar estos espacios de saber, como son las escuelas, colegios y universidades e institutos. Y ustedes jóvenes también, jóvenes estudiantes que lo ocupan estos, sepan utilizarlo, porque también es otro… Cuiden, 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 cuiden. Como siempre les he dicho. Claro, porque siempre se dice, no hay, no hay, no hay, no hay, pero cuando hay, lo destruyen. Recién estuve conversando con un tío que también está en el mismo rubro, entonces hay, por ejemplo, buses nuevitos, se suben los estudiantes y con chaveta a rayar, entonces cuidemos nuestros espacios, porque no solo nosotros lo utilizamos, sino varias personas, entonces hay que respetar ese punto. Exactamente. Entonces, ¿por qué no hay ese mantenimiento? Porque no lo sabemos respetar, entonces hay que… No dura mucho, no evito, porque no lo cuidamos. No lo cuidamos, y eso también va a… Las familias también, padres de familia, también… Eduque, eduque. Dígale también a su hijo, no haga de esto, no… Tratemos de educarles, digamos. Ajá. Sí, porque muchas veces son lugares vandalizados, recordemos que la pandemia dejó un déficit también en la educación en el sentido de que hubieron muchísimas escuelas y colegios, unidades educativas que ahora se llaman violentadas por los dueños de lo ajeno. Ajá. Que… Voy a hablar puntualmente aquí en mi institución educativa donde yo laboro, se nos robaron hasta el cable de luz que pasaba a la parte de la escuelita, porque era un cable antiguo, ¿no? De… ¿cómo se llama? De… No, no, el cable de… De cobre. De cobre. Exacto, era antiguo y era bien… Por el cobre se robaron. Exacto, por el cobre se lo robaron y actualmente todavía no podemos recuperar este servicio, porque obviamente ya nos han dotado el distrito y algunas donaciones por autogestión, ya nos han donado de los materiales, pero ustedes saben que también implican gastos de los haberes de las personas que nos van a ayudar con este servicio, ¿no? Igualmente puertas, lavabos, llaves, nos han dado bastantísimo impacto el tema de que la gente… Exacto, el de que la gente no supo respetar y entró a violentar, a robar en estas instituciones. Y eso a nivel nacional, ¿no? Es que… Sí, díganosle. Sí, vamos con… Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando en la información. El punto número 10 me gustaría también escucharlo. Y para seguir aquí en Ambato Urbano, que son las 15 horas con 33 minutos. Sí, abordando ya el último punto, este importante, todos los puntos que se están tomando en cuenta con la mayor transparencia e imparcialidad posible, estamos dando nuestras apreciaciones, también nos gustaría saber qué es lo que usted está opinando. Miriam Taco también me manda, dice, felicidades licenciada Majito, un fortísimo abrazo también para Didier, que es su hijito, y seguimos. El décimo punto dice, seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestros y crimen organizado que mantienen en su sobra al Ecuador. Importante, desde mi punto de vista, también a considerar, porque se está dejando avanzar a pasos agigantados al AMPA en el Ecuador. Eso es lo más, yo por ese punto es el que más estoy a favor, por la vida, porque si nos matan y queda impune todo, ¿en dónde vivimos? No le damos también al policía la seguridad de utilizar un arma cuando se ve vulnerado. ¿En dónde vivimos? Y bueno, eso es un poco imparcial, porque también ellos también utilizan las cosas así sin… Por ejemplo, hoy estamos viendo todo lo que estamos viendo por lo mismo, ¿no? Ahora ya tienen esa posibilidad de… Sí, actualmente ya, recién. Pero, como lo veíamos ayer, o sea, existe ese punto, ¿no?, que dice el autopeligro al que se expone la persona. Los manifestantes. Los manifestantes. El autopeligro, o sea, si un policía viene y le agrede, porque usted está protestando en una marcha… Usted se está exponiendo, usted es el malo. Entiendo, usted es el culpable. Si yo actúo así, entonces son cosas, mire, que… Contradictorias. Siguen surgiendo así en las leyes. Siempre va a haber vacíos legales y siempre va a haber estos baches que favorezcan a las personas vivarachas que quieren llevarse, pues, la razón, ¿no? Pero la cuestión es eso, que tengamos un poquito más de seguridad de la que se tiene en el sentido de las bandas organizadas que estamos. Exacto. Ese es como que el punto… A favor que se quiere machacar. Sí, porque están muy, muy y bien organizados. O sea, incluso hay armamento que ni la policía tiene. Recordemos lo que pasó hace meses pasados en las cárceles del Ecuador, ¿no?, por disputas entre grupos sociales que estaban, como usted dice, organizados para fines no legales. Entonces, bastante dificultoso en este sentido tener la confianza del día de hoy, mandar en un bus al hijo, inclusive, porque el hambre también está paliando al pueblo y la gente, al no encontrar trabajo, también sale a buscar cualquier sustento y muchas veces roban, ¿no? Y también lo más triste es que roban a los estudiantes. Exactamente. Salen y roban a los más vulnerables, que son la gente de tercera edad, niños, niñas, adolescentes, y pues obviamente gente que depende netamente de sus padres de familia, que son el motor único o el sustento único de sus familias y es bastante lamentable. Y también son jóvenes, son jóvenes bien jóvenes, valga la redundancia, en el sentido de que están entre 18 hasta 28 años. Entonces, es cortito esa edad. Miren lo que nos dice aquí, nos están comentando, les pedimos que por favor nos comenten cuáles son sus apreciaciones. Aquí, siendo las 15 horas con 36 minutos, Andrés Guamán nos dice ¿Cuándo para escuchar que en Ambato había sicariato? ¿Verdad? Que hemos ya tenido dos casos en el sector de la 12 de noviembre por el parque. Muchos casos, no solo dos. Los más nombrados, como le digo, los últimos que se han nombrado aquí en la ciudad de Ambato de sicariato en el que a plena luz del día, o aprovechando que la oscuridad de la noche, pues personas por disputas políticas o económicas hacen uso de la fuerza. Ahí mismo en la 12 de noviembre. Exacto. Y matan a otros civiles. Difícil, ¿no? En la 12 de noviembre está Candela y ahí vivo yo. Coméntenos, Denin. Muy bien. Cuando son las 15 horas con 37 minutos, vamos al último corte comercial y volvemos aquí en Ambato Urbano. Estamos a través de www.culturatungurahua.com y a través de Facebook Live para llegar a todos sus hogares. Somos Ambato Urbano. Volvemos en poquísimos minutos. Porque tú te lo mereces. Porque tú te lo mereces. Prepárate. Prepárate. El ambiente perfecto. En VIP Club. En VIP Club. Cotez. Música. Amigos. Amigos. Elegancia y distinción. No, 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 no. Te esperamos. Te esperamos. Sector de Engaurco. Venezuela y Bolivia. A dos cuadras. Atrás de la buta. VIP Club. En VIP Club. VIP. Ambato Urbano. Ambato Urbano. Todos los jueves de 11 a 13 horas. Con la conducción de Lenin Santos. Nuestros panelistas. María José Lucero. Alejo Escobar. Peter Mejía. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ambato Urbano. En Instagram como Ambato Urbano TV. Con la información más completa de la escena urbana en Ambato. Ambato Urbano. Música, videos, entrevistas, arte. Todos los jueves de 11 a 13 horas por www.culturatungurahua.com. Síguenos a través de la radio de la Casa de la Cultura Tungurahua. Porque Ambato está bien representado. Muchísimas gracias. Estamos aquí en Ambato Urbano. Gracias a todas las personas que estuvieron en nuestra sintonía. Que están todavía en nuestra sintonía aquí a través de Facebook Live. Muchísimas gracias. Sigan uniéndose a la página. Compartan la transmisión. Que esto es importante para todo el país. Vamos a pasar a dar nuestro último apreciación. Nuestra última apreciación con nuestros compañeros. Y aquí cuando son las 15 horas con 39 minutos, estamos por despedirnos. Adelante compañeros. Bueno, pues nada más llamar al orden, a la cordura, que sea cual sea su postura política, económica o social. Pues sepa respetar al del otro. Recordemos las frases que dicen, no comparto pero te respeto. Y muchísimas gracias por esta transmisión, habernos acompañado la tarde de hoy. Muchas gracias a Majito, muchas gracias Lenny. Y bueno, Pide estaba ahí un poquito, está en sus labores también. Y pues no nos pudo acompañar ahora, pero un saludito también Pide. Fuerte abrazo, Piter. Y también a Tito ahí, que siempre estemos ahí pendientes. Y pues sí, hay que respetar los criterios de las personas. Y hago un llamamiento a la paz porque todos somos hermanos ecuatorianos y sudamericanos y a nivel global. Entonces hago un llamado a la paz y ojalá se solucione todo porque todos queremos un bien vivir y un futuro mejor para todos. Muchísimas gracias Alejo. Estamos aquí ya por despedirnos. 15 horas con 40 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en nuestra sintonía. Volvemos el próximo jueves, como ya es habitual en nuestro horario, desde las 11 de la mañana. Muchísimas gracias. Mandarle un abrazo a todos mis estudiantes. Perdón que le interrumpa. Por favor, por favor. Perdón que le interrumpa, pero el cariño ha sido hoy sobrecogedor. Y pues desde este punto, el apoyo de mis estudiantes. Muchísimas gracias por estar también, querer estar informados y seguirnos en la transmisión de Ambato Urbano. Por haber compartido, darnos likes. Y pues nada, la otra semana nos estaremos viendo. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Alejo, por favor. Abrazos a todos y gracias a todos, a todos nuestros amigos que están siempre pendientes aquí a la Casa de la Cultura, a Ambato Urbano. Y pues un abrazo y ahí nos estamos viendo en algún evento. Nos vemos la próxima semana. Soy Lenin Santos y hasta pronto en Ambato Urbano.